La selección Colombia de Nelson Abadía, que logró ocupar la primera casilla en el grupo H, ya está en Melbourne, realizó su primera práctica concentrados en lo que será el trabajo y desarrollo individual y colectivo para encarar este martes a las 3 de la madrugada de Colombia, a las 6 de la tarde aquí en Melbourne, a la selección de Jamaica, que sorprendió empatándole a Francia a cero goles en el arranque de su zona y eliminando a la selección de Brasil. El conjunto de Nelson Abadía no podrá contar con Manuela Vanegas, quien acumuló cartones amarillos en el encuentro ante Marruecos y será ausencia en el arranque de estos octavos de final.